Bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad de estar en el herediano y cumplir con 100 juegos, que no es fácil tenerlo con un club, ¿verdad? Lo tuve en dos etapas también, ¿verdad? ¿Qué es tan importante eso, verdad? Ya fue campeón con el equipo en esa primera etapa, ahora vuelve en esta segunda etapa, después de haber salido a todos los internacionales, ¿qué es tan relevante eso? Sí, bueno, agradecido con Jafet que me dio la oportunidad de llegar aquí al equipo. Me dio crecer y bueno, me dio también la oportunidad de salir al extranjero, ¿verdad? ¿La familia qué tan importante ha sido también, ¿verdad? ¿Está en estos 100 partidos en su carrera? Bueno, para mí, mi familia es todo, es la mano derecha mía, la que siempre está apoyándome en las buenas y en las malas, creo que sin el apoyo de ellos no se han de estudiar, pero bueno, siempre agradecido con ellos por estar conmigo en todo momento. Y sobre esta actualidad, hablamos de llegar a 100 juegos, ¿verdad? Pero es tan importante también anotar, y esa seguidilla de partidos que ha tenido en este torneo, anotando y siendo igualdad del equipo. Bueno, sí, contento también, es el trabajo del equipo, que sin ellos también no pudiera anotar y bueno, agradecido con Dios que se me ha dado la oportunidad de anotar y bueno, creo que uno siempre está bendecido con Dios, siempre a la ayuda y creo que me ha ayudado en este torneo bastante. Y por último, la afición, ¿qué tan fundamental se vuelve, Alan, a la hora de estar en la cancha, en estos momentos también que ha habido por allá? No, claro, bueno, la afición para ellos es un secreto que es la afición más fiel con nosotros, que siempre nos apoya en las buenas y en las malas, creo que se ha reflejado en este torneo que nos han venido a apoyar y creo que ahora, como estamos aquí también en Heredia, Santa Bárbara, creo que también se les hace más fácil venir a apoyarnos. Hola, soy Alan Cruz, los invito a que se unan a nuestro canal de Instagram, por allá.